Ya ves, tú más yo, no es igual a perfección Empleamos juego sucio en el amor y a pesar de esta guerra estamos juntos Tal vez ya no hay más que sacar, ya se agotó Si ya hizo lo más feo que hay en ti, dejemos ya De echar más fuego a esta locura Nos lo hemos dicho todo Discusiones inmaduras nos hicieron ver el lodo Nuestras prendas más oscuras Destapando nuestros rostros De un modo u otro Lo tenemos que aceptar Nos lo hemos dicho todo No nos quedan ya más palas Reprochamos lo más hondo Hasta ver que ya no hay nada Que destruya nuestro imperio Del amor más sincero Que se pueda imaginar Buscar debilidad No es leal Ni es amar Pero somos dos gaviotas que se van rumbo al mar Sin quererlo siempre juntas Sabes que la historia no se escribió con el amor Lo que mueve las montañas es creer que somos dos Almas unidas y desnudas Nos lo hemos dicho todo Discusiones inmaduras nos hicieron ver el lodo Nuestras prendas más oscuras Destapando nuestros rostros De un modo u otro Lo tenemos que aceptar Nos lo hemos dicho todo No nos quedan ya más palas Reprochamos lo más hondo Hasta ver que ya no hay nada Que destruya nuestro imperio Del amor más sincero Que se pueda imaginar Destapando nuestros rostros De un modo u otro Lo tenemos que aceptar Nos lo hemos dicho todo No nos quedan ya más palas Reprochamos lo más hondo Hasta ver que ya no hay nada Que destruya nuestro imperio Del amor más sincero Que se pueda imaginar No nos quedan ya más palas 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 No nos quedan ya más palas